Al regreso de esa Lix Cup, tuve la oportunidad, o yo tuve la oportunidad por primera vez de ver a todos los Sub-23 y de identificar, de observar el talento de Gilberto. A partir de ahí, convocamos a cuatro jugadores, a Gilberto, a Emiliano, al Dieri, a Octavio, a quien le pusimos un término para ponerse en una condición física de acuerdo a los estándares que hay en el equipo profesional. A partir de ahí, darle entonces, y durante las sesiones de trabajo con el equipo profesional, la oportunidad a Gilberto de competir y lo hizo muy bien y por eso me decidí o nos decidimos a ponerlo. Ahora, poco soy de hablar en primera persona porque yo creo que el trabajo acá es de todos, del cuerpo técnico, pero al final, pues la verdad, yo decido hoy ponerlo porque creo que bien rodeado y ante la ausencia de Domingo Blanco y con la idea nuestra de sumar a un jugador más en el tercio medio y en el carril central, pensando que el León es un equipo que trata de interiorizar sus laterales, yo decido por Gilberto para que en el descenso él sea el tercer, cuarto, hasta quinto volante y darle la libertad que él exprese su fútbol, su juego, sus decisiones, su interpretación del juego. La verdad que lo estaba haciendo muy bien y ya cuando se da la posibilidad, porque el juego lo puso así, decido por poner un extremo más con velocidad, siempre jugando con el hombro del último defensor, estirarlos, generar ese espacio en el tercio medio y aprovecharlo precisamente para Gilberto y yo creo que ahí mostró sus grandes condiciones. Me parece que estamos ante un talento muy especial, me siento privilegiado de poder entrenarlo, consolidarlo y que a futuro sea un jugador muy, muy importante para el fútbol mexicano.